¿Alguna vez te preguntaste cuáles fueron las peores remeras que le diseñaron a Boca y a River para que usen? Permiso, hoy te traigo las peores remeras de cada uno, para que la conclusión de quién fue peor la termine sacando vos. Empecemos por la camiseta violeta que le tocó usar a Boca por allá por el 2012. Nunca en su historia a Boca le tocó usar violeta, ¿qué le pintó el que diseñó esto? Sigamos por la naranja de River que usó por el 2016. Entiendo que fue por homenaje a Leto Alonso, pero fue medio raro el naranja este, a mucha gente no le gustó. Sigamos por la remera rosa que usó Boca el año siguiente a usar la violeta. Claramente la gente que diseñó la remera no aprendió nada. Sumado que la otra alternativa era esta, de este amarillo flúor, claramente el peor año para la camiseta de Boca. Vamos con el peor año de la historia, la remera de River por allá por el 95-96. La remera suplente era esta, y la alternativa esta. Explíqueme por favor qué se fumó la persona que diseñó la remera ese año. Y vamos con las que para mí son las dos peores remeras. La de Boca del 2006. Después del color rojo y blanco no hay nada más de River que una banda en diagonal en la camiseta. ¿Cómo vas a poner eso en una camiseta de Boca? Y de River la remera negra del 2013. A ver, la remera no es mala, pero justo vas a sacar una remera toda negra como si fuera de luto hasta con el escudo un año después de que ascendiste de la B nacional. Literalmente te estás regalando para que todo el mundo te cargue. Dale.